Promotion on to Hashtag Pile Du Tad. También tenemos nuestro set de cuchillos de acero alemán, también lo tenemos ahora por solamente $229, tengo sistema de apartado, nuestra plancha eléctrica por solamente $199, este set de tres ollas de la línea Cook Solution por solamente $289. Una pequeña, recuerda que tú puedes ser anfitriona de una venta y cuando eres una anfitriona recibes grandes recompensas, por ejemplo, tenemos nuestra batidora de mostrador que la podrías obtener por solo $99, igual nuestra olla, nuestra olla de 18 cuartos, una vaporera que no está en el catálogo también te la darían a ese precio, además de un pino, un pino que también te llevarías muy rebajado por solamente $32, 8 tazas como estas por solamente $34, además grandes recompensas, por ejemplo, podrías obtener esta olla por solamente una mínima cantidad por haber logrado hacer tu venta. Todo el producto que tú ves en esta mesa, todo está disponible para entrega y recuerda si tú estás dentro de Estados Unidos, estos precios son para ti, además también tenemos envío directo hasta tu hogar, solamente necesitas pagar de contado o bien poder ponerlo en sistema de apartado por medio del legway. Mira, aquí tenemos el especial, quiero mostrártelo aquí. Estas son las cacerolas que yo te estoy mostrando en vivo, pero aquí puedes ver que también tenemos variedad en producto y tú decides qué es lo que quieres en tu hogar para embellecer tu cocina, para poder tener estos artículos tan bellos en tu hogar. Bueno, solamente necesitas contactarme, recuerda, yo soy Rosy, Rosy Tirado, del área de Georgia, 706-980-1836 y si quieres ver más especiales, más ofertas, bueno, entra a www.princesshouse.com-r-tirado-brito. Tengo variedad en producto para ti, todo a tu disposición. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video.